Vamos a ver lo que tengo que usar. ¿Pictures de sus hijos? ¡Wow! ¡Muy demasiado duro! De la partida. También traté de grabar como comentario en vivo para que fuera como expresiones reales y una experiencia real. Entonces, pues el micrófono no va a sonar también, pero bueno, qué importa. Disfruten de la partida. Ok. Pues no morí. Primero aquí. Aquí en este juego se deja el arma tirada. O es como en el CS que jugas con el arma hasta que te morís. ¿Por qué yo realmente no tengo ni idea? ¡No! ¡Rales! No, esto no se... ¡Saving! ¡Por medio! ¿Tú? ¡No! Como... ¡Ah! ¡50 cada uno! Pero si ven el ping. Es así como que todo mi equipo tiene super ping. Todo el lobby tiene. Creo que es cosa del... ...juego. ¿Tú, que... ...juego? Estamos también... Creo que ya no vale la pena estar tanto en C, que nunca viene nadie a C. What? Esta es una de las situaciones en las que creo que ya no vale la pena ir a C. Nunca, no sé. Ahora puede que sí. Ok. ¿Y pues yo puedo hacer eso? ¡Your duty is not over! Oh wow. Creo que le robé el arma. Ay, ahora sí le va nada. Eliminate. Fight planted. We good. Lock it. Blonde. noooo nooooo nooooo hohoho no me piqueo eso no me piqueo eso one enemy remaining headshot last player standing i saw your secrets they made you weak what are we? oh my embarrassing come on let's go one enemy remaining jump's over you're dead it's a fool baby ten seconds left last player standing i wonder you got the actors i need to hit 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 No charges there. Foolish. No, 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 no. Eagle eyed. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Two stars of the rafagas. One enemy remaining. Last player standing. Rest. No. No. Last player standing. One enemy remaining. Three out of five. Clutch. Imposter killed. No, no. No charges left. No. No, no. 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 ¡Oooh! ¡Erecha! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Evryon hiding! ¡Pero hay enemigo! ¡Oh! ¡Tres en cinco! ¡No! ¡No! No. No. Oh no. Jajaja. Bien. ¿Estamos? Debería estar limpio. Team Ace. Atacters win. Jej. Jijijs. Zbaho. Estudia tanto el timing.